Ya. ¿Ya estás grabando? ¿Si está derecho? Me voy atrás de aquí, ¿qué? ¿Tú, Marcos, adelante? ¿Dónde está? ¿Si quedó bien? ¿O cómo le van? Cuidado, voy a quedar tranquilo, porque si quedas veniendo detrás de mi... ¿Dónde está? Marcos. ¡Ah, no! Una hora, miras a mi guards, pues, voy a meter. ¡Ah! La mañana, heraud 옆. La de esas 999, ¡haz! Perra, madre Dale, échale 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 Dale